Bueno, estamos en vivo y yo voy a hacer algo que a veces no se hace, ¿no? Porque uno invita a una persona y no le dice el título ni nada, pero para que la gente más o menos vaya entendiendo. Carla Cabrera es bochófila de Vicuña Maquena, hace años ya que viene haciendo este deporte y ha sido preseleccionada a la selección nacional con miras de participar en un mundial de bochas. Es así, Carla, buenas noches. Hola, buenas noches, Roque. Sí, es así, el mundial que se realiza en China a mediados de octubre. ¿Cómo llega esto de la preselección y cómo llega el mundial? Y bueno, empecé después de que tuve la bebé, empecé de nuevo, porque es algo que llevo muy adentro. Digamos, empecé con los provinciales, al clasificar al provincial siempre eligen del primero al cuarto puesto. Y bueno, Federación de Córdoba me eligió a mí para representarlo en el argentino y en el argentino no fue bastante bien. Y siempre está el técnico, los dos técnicos que preseleccionan mirando y de ahí ellos eligen por el juego y el nivel, la conducta, todo implica. Lo que hiciste en Entre Ríos, de la cual recién te contaba que yo pude ver el partido, gracias a Dios, hoy la tecnología y las redes sociales te permiten esto, a través de la transmisión en vivo de un periodista, a través de la Confederación Argentina de Bochas, ¿fue la última participación o hiciste algún otro torneo después de eso? No, a nivel representando a Federación de Córdoba fue el último. Ahora en septiembre tengo el próximo, que es el argentino individual, combinado y pareja, que ya estoy parte del equipo representando a Córdoba. Y bueno, he tenido torneos así locales. ¿Cómo hacen la preparación? ¿Cómo es, digamos, cuándo eligen, digamos así? El técnico, supuestamente era este FINDE, pero lo pasó para el 13 y 14 de julio, seleccionó a nueve mujeres, digamos, somos chicas jóvenes, y en las cuales cinco elige y una queda como suplente. Así que lleva directamente de las nueve, lleva cinco, una queda afuera. Así que me imagino la expectativa de poder ser nombrada en la selección, ¿no? Sí, es algo que quisiera, es mi sueño desde chiquita. Justamente, vos decías chiquita, y hoy cuando yo te llamé, y pido disculpas, porque yo le decía Carlita todavía, para nosotros era Carlita Cabrera, que jugaba en las ranas. ¿Cuántos años ya? ¿A cuánto comenzaste? ¿7, 8 años eras, no? Sí, de los 7 a 8 y ya tengo 22, así que ya unos cuantos años. La verdad que sí, y ese aprendizaje, muchas veces, cuando hemos estado haciendo notas anteriormente, siempre veíamos el crecimiento, no solamente estar en las ranas, después cuando pasaste a la asociación de laburalle, con tu mamá la par, y después verte, digamos, cuando fuiste a nivel nacional, que te entregaron presentes aquí en el municipio también. Sí, fue cuando salí campeona argentina, que la municipalidad me hizo un reconocimiento en el año 2016. Contarle a la gente, ¿dónde es el mundial? El mundial se realizará en China, a mediados de octubre, y bueno, como conté, serían 5 las que representarían a Argentina. También contarle a la gente que uno está acostumbrado a veces, hoy, a la cancha sintética, antes era otra cosa, ¿no? Antes era cancha de tierra y demás, pero bueno, hoy es cancha sintética, pero hoy no estás entrenando en cancha sintética. No, porque es otra bocha, digamos, es la bocha de bronce a nivel mundial, y ¿cómo es? Las canchas son otras, porque es de 4 metros a 27 de largo, cuando las nuestras acá son hasta 23 o 24. Y en sí, los juegos también cambian, porque son tiros rápidos, que lo hace una sola de 5 minutos, después tienen el tiro rápido dupla, son 2, también 5 minutos, después precisión, y los juegos normales nuestros, combinado individual y pareja. Suponiendo, y ojalá así sea, de que tenga la posibilidad de estar representando a Argentina en bochas en el mundial de China, ¿las canchas de China, dónde se juegan? ¿Arena, me decías? Sí, son de arena. ¿Por eso la imagen que veíamos recién es la práctica que estás haciendo? Claro, sí, la hago en calle, porque en sí, por las medidas de ser tan largas, y por los pasos, que cambia el paso del bochazo, en sí, yo tiro de 3 en canchas nuestras, y así sería de 6 para poder llegar más lejos. ¿Esto requiere, aparte de ese entrenamiento que estamos viendo así, ¿requiere de alguna actividad más compleja en la parte, digamos, de preparación? Sí, resistencia y precisión. Ahora tengo un entrenador del campillo, justamente está allá, porque tengo a mis padres viviendo allá, y gran parte de todo esto es gracias a la ayuda de ellos. Así que, sí, ahora estoy entrenando para que pueda tener una buena resistencia, un cambio de aire cuando agarro la bocha, y la precisión. ¿La alimentación tiene algo que ver? También, pero por ahora las estamos dejando de lado. Vamos a ver si quedo, sí, ahí ya va a ver dieta, todo, exacto. ¿Cómo haces para practicar de 100 de sillas, que bueno, que practicas en del campillo? ¿Vos vivís aquí? Sí, vivo acá en Maquena, con mi pareja, y bueno, tengo dos hijitas, y voy a del campillo justamente porque el juego que me han asignado es el tiro rápido, y constantemente se tiene que estar acomodando bochas, tanto la que voy a agarrar como la que voy a tirar, y allá tengo a mis padres, entonces son ellos y mis hermanos a veces los que me ayudan. Hoy, si me permitís, ¿cuántos chicos tenés dos y cuántos años tienen? Tengo dos, sí, son dos nenas, Mía, Valentina, de tres, y Francesca, que es ya casi el año. ¿Ir a las farbocas se supone o no se sabe? Ya de chiquita, Mía se mete, le encanta ver el club y sí, ama. Ama ya ese deporte que tanto te gusta a vos, ¿no? Sí. La verdad que es interesante, ¿no? ¿Cómo hacés para vivir estos tiempos, lo que vos me decías, no? Joven, tenés que practicar en otro lado, con dos chicos, llevas uno, dejás el otro, llevas los dos, ¿cómo hacés? Sí, exacto, como decía, a una, a la más chiquita la llevo, porque me ayuda a cuidarla mi abuela, y a la más grande, porque como ella va a jardín, ella queda con su papá y su abuela, mi suegra. Llegar a China o por lo menos ser presa, ha sido uno de los sueños. Sí, exacto, ya había quedado, en el 2013, ya había quedado para ser parte de la selección, pasó esto que quedé embarazada de Mía, y bueno, mi plaza fue para la chica de Serrano. Y bueno, ahora sigo luchando para volver a estar seleccionada. Carla, de estas nueve chicas, ¿de dónde, de qué lugares son? Tenemos, bueno, Eliana, de acá de Serrano, después a Dani Gareto, de Colonia Carolla, Romina, de Santa Fe, Guadalupe, de Buenos Aires, y Morena, de Santa Fe. ¿Y ustedes se conocen entre sí, han jugado en contra, sí? Sí, siempre nos cruzamos en los argentinos, porque cada una representa su provincia, y bueno, con Vasca, con Eli, hemos tenido la posibilidad de jugar juntas, de representar juntas a nuestra federación. Antes de viajar a Santa Fe, en el mes de julio, para ver si está seleccionado o no, ¿qué hay en estos días? No, no, por ahora nada, el domingo pasado tuvo un torneo de pareja mixto, era un hombre de primera, con una dama, en donde había reconocido jugadores, por ejemplo, un mundialista de acá, de Jovita, Guillermo Montemerlo, y muchas campeonas argentinas, todo, y quedamos segunda, con una final 15-14, que es bastante lindo, peleado. ¿Dónde fue? En la Carlota. Mirá vos. Bueno, Carla, yo la verdad que te felicito por todo este trayecto, este camino que has hecho a nivel deportivo, y como siempre, ojalá realmente sea elegida para ir a China, que es lo que busca un deportista, no puede estar en un mundial, estamos a horas de que comience un mundial de fútbol, tenemos a vos, que vas a, ojalá así sea, vas a ir a un mundial de China en octubre, y tenemos a Nico de Petri, que también con su deporte va a ir a un mundial. Sí. Así que qué linda la actividad de los jóvenes nuestros, ¿no? Sí, realmente sí, ojalá se nos dé, y bueno, a ese chico le deseo todos los éxitos. Seguramente él también te lo desea a vos. Carla, gracias por venir, no sé si querés enviar algún mensaje a alguien, algún saludo. Sí, más que todo agradecerle a mi pareja, Javier, a mis padres y a mi suegra, porque gracias a ellos es todo esto. Gracias, ¿eh? Gracias a usted. Muy bien estaba, entonces, Carla Cabrera, ya venimos en un ratito nada más.